Entonces, seguimos con el diapositivo. Nos quedamos en análisis sectorial. El análisis estructural de los sectores industriales se realiza partiendo de las siguientes premisas. La primera dice, toda empresa se encuentra rodeada de un entorno económico social. En este ámbito, en el que debe generar su estrategia competitiva. ¿Está bien? El entorno económico y social sería la primera. La segunda, la competencia no es coincidencia ni mala suerte. La rivalidad competitiva o su grado de intensidad está determinada por la estructura de un sector. ¿Está bien? Quiere decir que hay sectores que son más, la competencia es más intensa, ¿no? Y hay sectores donde es menos intensa. Por ejemplo, en el caso de abuelos comerciales, Yo voy a poner las líneas aéreas que conozco. A ver, ustedes me dicen... Me dicen qué más conocen. ¿Pueden escribirlo por chat o pueden utilizar su micrófono? ¿Sí? ¿Qué líneas conocen? Aparte de Latam y Sky. Comerciales, ¿eh? Nacionales, perdón. De Peruvia ya no existe, ¿no? Miguel, Peruvia ya fue. ¿Alguien más? Estar Perú. ¿Ya? ¿Alguien más me puede contar? Estar Perú. Bueno, creo que funciona Estar Perú. Entonces, ¿qué más? ¿Solamente esas tres operan el nivel nacional? Gabriel, Guaira, Perú. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Pregunta, ¿cuál es su estrategia de Sky para ganar el mercado? ¿Cuál es su estrategia? A ver, ya creo que tiene familiarizado o se va a dar cuenta rápido. ¿Cuál es la estrategia de Sky? Escríbanlo o díganlo, como quieran. ¿Nadie? ¿No se da cuenta rápidamente qué estrategia tiene Sky? ¿Qué estrategia tiene Sky? Hay 11 alumnos y no se dan cuenta. Segundo, claro, promociones, pero como estrategia, lo vimos en las primeras clases que, o sea, una promoción no es una estrategia. No es un medio, ¿no? Pero no es una estrategia. Te voy a escribir las estrategias, ¿ya? Te voy a escribir las estrategias para que se acuerden. Bueno, hay varias, ¿no? Pero las principales para ganar mercado son... Yanela, solamente hablo de vuelos nacionales. Esas son las dos estrategias más conocidas, ¿no? A ver, de ahí, de cual de esas dos, ¿cuál le aplica Sky? ¿Ya? ¿Alí más? Lo escribí mal, ¿no? Lo escribí mal, ¿no? Disculpen mi inglés. Sí, Pedro, sí, Pedro, tienes razón. Eh, low cost. Disculpen la... Low cost. ¿Ya? Low cost. Sky aplica low cost, ¿no? O sea, precios bajos. Se diferencia, o se quiere ganar clientes por sus precios bajos. ¿Ya? ¿Y cuál sería la de la TAN? ¿Cuál sería la de la TAN? Miguel, vuelvo a repetir. Promociones no son estrategias. Son medios, hablo de estrategias de ganar mercado, ¿no? Yo lo escribí hace un momento. Diferenciación, claro. Diferenciación. ¿Ya? Y antes, alguien lo escribió, creo, no me acuerdo quién. Peruvian, tenía aplicada las dos, ¿no? Tenía la... podía aplicar las dos. Era... Era... Era precios bajos, en realidad, no tan bajos, pero bueno, sus precios eran menores. Era low cost y diferenciación. Entonces, ¿cuál fue la... cuál fue la estrategia de la TAN? Un poco para hacer quebrar a Peruvian. Es bajar sus precios, ¿no? Bajar sus precios como Peruvian. Y mantenerlo ahí hasta que Peruvian quiebre, ¿no? Y una vez que Peruvian quebró y cerró, el LATAN se hizo dueño del mercado, ¿no? Entre comillas. Listo. Entonces, esa sería un ejemplo del... De un mercado que tiene un grado alto y en este caso intensidad. En su estructura, ¿no? Ah, voy a grabar la clase, ya no... Por favor, siempre alguien debe acordarse, ¿no? Operar de manera sostenible. Claro. Listo. Sigamos. ¿Qué más? La estructura de un sector está configurada por las cinco fuerzas que impactan sobre él. Cuando habla de las cinco fuerzas, son las fuerzas de Porter, ¿no? Su grado de acción determina la rentabilidad potencial del sector. Por ello, de este análisis deben desprenderse las respuestas a estas siguientes preguntas claves. Está hablando de las cinco fuerzas de Porter. Porter hablaba de las cinco fuerzas, ¿no? Yo la voy a escribir la que me acuerdo. Ustedes me dirán las que faltan. Son las cinco fuerzas, ¿no? Estaba calor. A Porter hablaba cuando se refería a las cinco fuerzas el poder de los clientes de los competidores, de los productos sustitutos los otros dos no me acuerdo, ya me acordaré y le diré o en todo caso si se acuerdan ustedes lo pueden escribir, ¿ya? ¿Qué más? Dice, ¿cómo debería competir la empresa en un sector industrial definido? La respuesta es la estrategia competitiva, ¿no? ¿Sí? A ver, quiero recordar en qué grupo está la diferenciación, el low cost a ver, parece que en la competitiva acá está, ¿no? Si se dan cuenta de las competitivas ahí está el liderazgo de costos sería el low cost y el tema de diferenciación y la de enfoque sería enfoque en los costos enfoque en diferenciación y enfoque en costos y diferenciación y vimos que la de Sky era liderazgo en costos, ¿no? o podría ser o podría ser con enfoque en enfoque en costos ¿ya? sigamos le dice, ¿cómo debería competir la empresa en un sector industrial definido? La respuesta a la estrategia competitiva la respuesta de la estrategia competitiva o sea, ¿cuál va a ser mi estrategia competitiva? ¿no? ¿qué más? ¿cuáles son las competencias distintivas distintivas a conservar o a desarrollar? La respuesta es, ¿cuál sería mi posicionamiento estratégico? es decir, ¿cómo competiré en este sector definido previamente? Entonces por ejemplo en el tema siguiendo el caso de la concretera en el primer caso sería ¿cómo debería competir la empresa en un sector industrial definido? La respuesta sería la estrategia competitiva entonces si estamos hablando de una estrategia competitiva sigamos en el caso de la de la concretera pregunta ¿cuál sería la estrategia competitiva? ¿cuál sería la estrategia competitiva? ¿cuál sería la estrategia competitiva? ¿cuál sería la estrategia ¿cuál sería la estrategia competitiva? ¿cuál sería hay que definir la estrategia de low cost la diferenciación o la de enfoque? ¿cuál creen que aplica? ¿alguien que me pueda que tenga una idea y me diga a ver algún voluntario diferenciación? bueno su compañero Michel dice diferenciación segundo también dice diferenciación yo creo de que primero bueno es mi parecer yo apostaría por los enfoque dice Yanela pero enfoque en que en costos enfoque en precios claro de alguien más y y y y y y y y ¿Alguien más? Ya, listo. Entonces, está para pensarlo bien, ¿no? Está para pensarlo. Bueno. ¿Qué más? Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? ¿Cuáles son las competencias? ¿Qué más? Definición del sector. Es vital la adecuación, perdón, la adecuada definición del sector donde compite la empresa y un posible marco para ello lo entendemos como el grupo de empresas que producen bienes o servicios que son sus sustitutos próximos entre sí y que atienden el mismo tipo de necesidades. ¿Está bien? Para determinar el impacto de la economía en la unidad de negocio es relevante comparar el crecimiento del segmento en que se encuentra con algún indicador macroeconómico relevante. por ejemplo, el PBI, ingreso disponible, ¿qué más? Etcétera. Si el sector se adelanta o atrasa en relación a los cambios económicos. Esto es lo que se llama inductores del crecimiento. Ya, a ver, vamos a ver. Alguien me dice, alguien me define qué es unidad de negocio. Sí, lo puede escribir o lo puede utilizar su micrófono. ¿Qué sería unidad de negocio? Para ir entendiendo, ¿no? ¿A qué se refiere unidad de negocio? Alguien que tenga una idea o googleé y me puede decir qué es unidad de negocio. ¿Nadie? Pero dice la empresa que funciona de forma independiente. Una empresa independiente que tiene una misión y visión. Equipo de trabajo. La que tiene una misión y una visión. Ya, a ver, por ejemplo. Vamos a poner. Vamos a poner un ejemplo. Y ahí ustedes me dicen. Voy a poner un ejemplo. Voy a ir pensando, ¿ya? Voy a ir pensando, ¿ya? Ya, un grupo empresarial decide incursionar en dos negocios, constructora y concretera. ¿Está bien? Un grupo empresarial decide incursionar en dos negocios, constructora y concretera. ¿Cuál es, cuál sería, ¿cuáles serían las unidades de negocio? ¿Cuál creen que serían las unidades de negocio? A ver, voy a preguntar a, ya que no quieren, no quieren escribir. A ver, ¿qué dice su compañero Fosa y luego Andrés Linares? Cualquiera de los dos, Fosa o Andrés Linares. Ingeniero, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Dije que un grupo empresarial decide invertir en una constructora y una concretera. La pregunta era, ¿cuál serían las unidades de negocio, en este caso el grupo empresarial? Para entender qué es unidad de negocio, ¿no? Inge, este, lo que yo encontré en internet, porque tuve que buscar en internet, es que la unidad de negocio es como que agrupación de, no sé si decir negocios o empresas que pues tienen algo en común, que están en el mismo ámbito. Ya, claro. Y para este ejemplo, pues... No sabría decirlo, o sea... Pero ahí está claro, está bien claro. Ya, si no, en todo caso, Andrés, ¿quiere participar? Las unidades de negocio, bueno, sería pues la constructora y la concretera, ¿no? Claro, las unidades de negocio, el grupo empresarial, serían unidades, serían la constructora y la concretera. Porque si bien es cierto, son del mismo dueño, los mismos propietarios o los mismos accionistas, se tienen que separar, pues, ¿no? Para el tema de administración, contabilidad, finanzas y todo, es diferente. Están dentro del rubro de construcción, pero sus servicios son diferentes, ¿no? Ya, claro. Entonces, la unidad de negocio es específicamente al sector que se dedican, ¿no? En este caso era constructora y la otra era concretera. A ello se refiere unidad de negocio. ¿Qué más? Es relevante comparar el crecimiento del segmento que se encuentra con algún indicador macroeconómico. En este caso, en la concretera, ustedes para, un poco para, si quisieran invertir en concretera, ¿con qué, con qué, con qué, este, indicador macroeconómico lo consultarían o verificarían para poder invertir en la concretera? A ver, ¿con qué indicador, o, del indicador macroeconómico lo comparían, lo verificarían o estudiarían para determinar que vale la pena abrir una concretera? En Pucalpa, estamos hablando de Pucalpa. A ver, ¿cuál sería el indicador? Macroeconómico puede ser, ¿no? Económico, como ustedes quieran llamarlo. A ver. ¿Cuál sería el indicador o indicadores? A ver, ¿alguien lo quiere escribir o lo, o, 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 o quiera utilizar su micrófono para decirlo? ¿No? Nadie va a preguntar, ¿no? A ver, a ver, a los que no participan, a ver. A ver, Jean, Jean Carlos, Coveñas, creo que es nuevo, Jean Carlos, la señorita, Nathalie Noblejas. Los dos, a ver, ¿qué me dicen? Jean Carlos y Nathalie. Segundo, me dice Selvamix. Selvamix es una empresa. Hablamos de indicadores, ¿no? Un ejemplo de indicadores es el PBI, ¿no? Yanela, me dice investigar los precios de las empresas competidoras. Claro, Yanela, el precio es un indicador, pero específicamente... Pregunta, Yanela, ¿quién va a consumir el concreto premezclado? ¿Las empresas competidoras o quiénes? Fosa, me dice indicador de producción. Indicador de producción de qué o de quiénes. Yanela, te volví a preguntar, ¿no? Los precios de los mercados, ¿quién va a consumir tu concreto premezclado? ¿Las empresas competidoras o el público en general? El público en general, ingeniero. Ya, entonces, ¿qué indicadores tienes que buscar o investigar del público en general? Segundo, me dicen los clientes, pero... Segundo, tiene que ser específico, ¿no? Estamos hablando de indicadores. En este caso, por ejemplo, un indicador de la economía es el PBI. Te escucho, Yanela. La frecuencia en la que hacen las construcciones o la cantidad que hay en la ciudad. Ya, estás por ahí, está bien, tu idea está bien, pero aterrizalo en un indicador. Me imagino que llevo estadística en el colegio o en la universidad. Entonces, más o menos has leído algo de indicadores económicos o sociales, en este caso, el INE-I, ¿no? Está bien, está bien lo que tú dices, pero ¿cuál sería el indicador en todo caso? Andrés, ¿qué es el IPC? Disculpa mi ignorancia. Helen me dice... El índice de precio del consumidor, ingeniero. Eso es un poco para ver el tema de la subida de precios. Es relativo, ¿no? Sí, pero no tanto. Hay un indicador que tiene que estar... Tiene que estar este... Que está muy ligado con el tema del consumo de concreto premezclado. A ver. Entonces, Helen me decía asignación del presupuesto al sector de construcción. ¿Asignación del presupuesto de quién? Helen, ¿en este caso de quién? ¿De la empresa privada, del Estado, de quién? La inflación. Natalie me dice la inflación. La inflación es relativo, ¿no? Su compañera, Yanela, está un poco más cerca a la respuesta. Nos decía... Hablaba de los consumidores o los clientes. Está bien, pero ¿qué indicador define o está relacionado con el tema de consumo, en este caso de concreto, de los clientes o del público en general, para ser más específicos? No, no, no. El Estado en las Obras Públicas. Helen, a ver. Está bien, pero en este caso, en este caso, en las obras públicas es una tajada o es una parte del consumo de cemento, ¿sí? Justo estaba viendo en la mañana un video sobre eso. En Lima, se ha hecho un estudio en el 2012 sobre el consumo del cemento. ¿Sabes quién se lleva la torta? La construcción informal. La construcción informal se lleva el 56% de todo el cemento producido en Lima. En el Perú, es verdad. No es en Lima, es en el Perú. 56% de construcción informal se lleva el cemento. ¿Está bien? El resto está dividido entre... El resto está dividido entre... Lo voy a poner acá. Me parece que así es. El resto se le llevan las minas, las concreteras formales, los contratistas formales y el tema de que la gente compra para los acabados, ¿no? Para lo que es albañería, acabados. ¿Ya? Entonces, imagínense, ¿qué parámetros me podrían describir? Pero darme una idea si es seguro porque ningún negocio seguro, sino tiene buenas perspectivas de crecimiento, en este caso de inversión. La concretera. A ver, le voy a preguntar una pregunta más fácil. En Pucalpa, pongo la concretera. ¿Quién o quiénes me va a comprar mi concreto premezclado? A ver, respóndame. ¿Quiénes o quién me va a comprar mi concreto premezclado? A ver, recomendación general para todos, por favor. Cuando respondan, ya están en el séptimo ciclo, así que por favor sean específicos, ¿no? Si me ponen, Miguel lo pone en empresas, ¿empresa de qué, no? Tiene que ser específico, ¿no? Tiene que ser muy específico. En este caso, un ejemplo que yo he puesto son los contratistas. Ya, ya, ya di un ejemplo. Ustedes pongan el resto de ejemplos. ¿Nadie más tiene ejemplo? ¿Quién me va a consumir mi concreto premezclado? Yo ya le dije los contratistas. Bueno, se supone que son contratistas de obras, ¿no? Ya está sobreentendido, ¿no? Ya, aquí no más. ¿Qué dice Gabriel Alegre? ¿Gabriel? ¿Qué dice, este, de Nilsson? Ah, voy a seguir preguntando, ¿ya? Daniel Bustamante, ¿qué dice Daniel? Hugo Hidalgo, a ver, Daniel y Hugo Hidalgo. Un segmento de la población también puede ser en general. Pero, pero, sé específico, ¿no? O sea, ¿la población en general o un segmento de la población? Solamente un segmento de la población. En sí, solamente sería un segmento de la población. ¿Qué segmento sería? Digamos, el de las personas que están queriendo construir. Ya, ¿y cómo sabes? ¿Cómo lo especificas? ¿Quiénes son? Bueno, completando la idea de Daniel, sería la población, ¿no? Bueno, y para ser específico en los segmentos, Gabriel, dime. Gabriel, dime. ¿Te escuchan? Ya, completando lo que decía Daniel, en todo caso sería la población, los sectores A, B y C, que son los más pudientes, ¿no? Los que tienen más capacidad de gasto. Podría ser, ¿no? Ya, contratistas, población. ¿Quiénes más? Ya, podría ser en general esos dos consumidores, ¿no? Los contratistas privados, contratistas sería, pues, en general, ¿no? Contratistas de obras. Ya. Ahora, este, ahora, como ya saben quién va a consumir el concreto, ¿qué, cuál, dónde, qué indicador, qué indicador, qué indicador en este caso me refleja, ¿no? Sobre el consumo de concreto de los contratistas. ¿Qué indicador macro, macroeconómico, no? Algo que yo lo pueda encontrar, que sea un estudio, ¿no? No, no, no me va a decir, pues, voy a preguntarle al contratista cuántas bolsas, cuántos jugos de concreto compraba al año. Eso no, eso, a eso no me, a ese dato no, no me refiero, ¿no? Tiene que ser algo, algo creíble, algo, algo científico, ¿no? Me refiero a un parámetro económico, ¿no? Que esté relacionado con el consumo de concreto de los contratistas. Claro, la demanda del uso de concreto premezclado. Ese es un buen dato. ¿Está bien? ¿Qué más? Podría ser, por ejemplo, el porcentaje de gasto o inversión pública en obras en la región de Ucayali, ¿no? Eso también me podría dar un buen dato. Ya, y en el caso, y Anela, en el caso de la población, ¿cuál sería el indicador? El caso de la población. ¿O alguien más que quiera? ¿O alguien más que quiera? Me falta población, ¿no? Un dato que yo puedo encontrar en el tema de población es, por ejemplo, Eiyala. ¿Hebú incotox deania? ¿Qué menos lo que yo puedo encontrar en la región? ¿Es porque hayan más que quie surda queRA? ¿Cuál es la víctima de población? Es que más que quiera ser la víctima de población que quiera ser la víctima de población. ¿Sí? ¿U間as que qué. En el INEI busco de los cinco últimos años en Pucallpa o en Ucayali, la tasa de crecimiento de viviendas de material noble, ¿no? Eso me puede decir algo, ¿no? Que si la gente está construyendo, ¿no? Me puede dar un dato específico. ¿Está bien? Entonces, eso vendrían a ser los indicadores, ¿no? Para ser específicos, ¿no? Otro dato podría ser el volumen. No sé de dónde lo puedo obtener, pero lo podría obtener en algún lado. Volumen de... Podría conseguirlo en algún lado, ¿no? Podría... En el INEI no lo van a encontrar, pero sí lo pueden encontrar. Lo pueden encontrar en las... Las empresas siempre hacen resúmenes anuales de sus actividades, ¿no? ¿Está bien? Podría ser, ¿no? Podría encontrarlo en algún lado. De repente, un ICON es el que fabrica concreto cemento, cemento sol, cemento andino, ¿no? Entonces, ahí podría ver el volumen de consumo de cemento en Ucayali, ¿no? En los últimos cinco años. Ese dato sí lo puedo conseguir, ¿no? Vuelvo a repetir, las empresas generalmente, grandes, todos los años, a fin de año, hacen un balance de sus ventas. Y a veces las publican, ¿no? Segundo, dime. Ingeniero, una consulta acerca de la tasa de crecimiento de viviendas de material noble. Para poder construir, no se pide permiso al municipio y para poder saber ese dato, ¿tendría aquí al municipio también? Bien. Esa tasa de crecimiento lo puedes encontrar en el INEI. En todo caso, lo que podrías hacer... La tasa de crecimiento lo encuentras en el INEI. Pero en la municipalidad lo que podrías encontrar de repente es un... El porcentaje o la tasa de incremento de las solicitudes de licencia de construcción. Que también tiene relación con lo mismo, ¿no? Se ha disminuido o ha aumentado con respecto al año pasado, ¿no? Las solicitudes de... ¿Ese dato del INEI no ha sido hace cinco años? La tasa de crecimiento... No te olvides que el INEI siempre hace... Siempre hace... Censos, ¿no? No sé cada cuántos años tendrá ese dato, ¿no? Yo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No sé, habría que revisar en el INEI exactamente... ¿Cuáles son los años que ha hecho la evaluación del incremento de viviendas de material noble, ¿no? ¿Ya? Listo. Pero creo que ya se entendió a qué se refería el indicador, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí se puede ver si el sector se adelanta o se atrasa en relación a los cambios económicos. Esto se llama inductores de crecimiento. Luego, ahí están las etapas del análisis del sector. La primera sería identificar en qué sector compite la unidad de negocio, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a mencionarlo todo y luego lo vemos, ¿ya? Identificar el sector en qué se compite la unidad de negocio, identificar las fuentes de información del sector, identificar las características y performance del sector. O los segmentos, ya saben a qué se refieren segmentos, ¿no? De mercado. Ya se lo explicamos la vez pasada. Segmento A, segmento B, segmento C. Si se trata de los segmentos socioeconómicos, ¿no? Analizar las fuerzas que configuran el sector y los segmentos de mercado, utilizando, por ejemplo, el modelo de las cinco fuerzas de Porter. ¿Ya? A ver. En las cinco, en los cinco, cinco, voy a googlear lo de Porter porque no me acuerdo ahorita. Y para decirles de una vez, ¿ya? ¿No pueden googlear ustedes? Ya. Según, según google que todos lo saben, las cinco fuerzas son las siguientes. El poder de negociación de los clientes, de los proveedores, de los competidores, los productos, productos, productos. Adiós. 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 Bueno, son símbolos. Clientes, proveedores, competidores, productos, sustitutos y productos competidores. Ya entonces, lo dejo en la pantalla acá. Y vayan pensando cuáles serían los pasos o cuál sería, por ejemplo, en el caso de identificar el sector que compite. Cuál sería el sector en que compite la unidad de negocio. Siempre con el tema de la concretera. Cuáles serían las fuentes de información. Cuáles serían las características o performance de los sectores o los segmentos. Y cuáles serían las cinco fuerzas de Porter. Ya. Le dejo ahí, vamos a hombre, repito, unos 10 a 12 minutos y regresamos. Ya. 10 a 12 minutos y regresamos. Dejo la pantalla para que vayan pensando. Gracias. 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 Sector. sería construcción Miguel sector construcción Yanela, a ver si, creo que es construcción sector construcción podría ser en todo caso sería industria de la construcción ya, coincido las fuentes de información ¿cuáles serían las fuentes de información? las fuentes de información ¿cuáles serían? a ver yo voy a poner una ya ¿ustedes qué dicen? ¿alguna otra? sector en la que compite pero Miguel tiene que ser específico dime ¿cuál es la fuente? yo ya después específico dije GNI ¿el sector en la que compite? Gele me dice Ministerio de Vivienda claro, en el Ministerio de Vivienda puedo obtener datos está bien, está bien Gele coincido Miguel me decía que si no puedo escribir claro, sector en este caso sería la construcción tal como lo escribiste ¿alguien más? bueno, puede escribirlo ya entonces ya dijimos las fuentes y ahí su compañera Gele dijo Ministerio de Vivienda ¿qué más? identificar las características y performance del sector o los segmentos de mercado ¿cuáles serían las características o performance del sector? performance de rendimiento ¿cuáles serían las características o performance en este caso del sector? yo voy a poner una característica del sector ¿cuáles serían las características del sector? Eso sería un lado. Ustedes, ¿qué dicen? Característica o performance del sector. ¿Qué dicen? ¿Ya, Miguel? ¿A qué te refieres? ¿Qué quieres que explique mejor? ¿A qué te refieres? ¿Específicamente qué punto? ¿O todo? Ya. 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 Ya estamos hablando del sector, ¿no? Bueno. Ya. Vamos al PBI, ¿no? Bueno. Ya. 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 general. Un ejemplo, a ver. A ver qué nos dice Daniel Bustamante, que siempre participa, Yanela, Pedro. En los clientes no sería la coña más como baja de precios. En los clientes, baja de precios. Pero la baja de precios está ligado, ¿cómo se llama? En la baja de precios está ligado más que todo al tema de los costos de operación, ¿no? De operación y de materias primas. ¿Ya? Daniel, me refiero, por ejemplo, en el caso del concreto premezclado, si el cemento sube en el mercado, las concreteras utilizan cemento, ¿no? Si la bolsa de cemento sube un sol, lógicamente, lógicamente, en este caso, el precio del concreto premezclado va a subir. A eso me refiero. Pero los proveedores y los clientes sería diferente, ¿no? Segundo me dice Selva Mix. Bueno, ya Selva Mix lo dijimos al inicio. ¿Cuántos proveedores son, no? Pedro me dice la calidad de materiales. La calidad de materiales específicamente de qué material y quién lo vende, quién lo produce, no sé. Tiene que ser específico, Pedro. Señor, tal vez en los clientes sería, tal vez un grado de satisfacción. O sea... Ya, pero a Portal se refiere al poder de los clientes. O sea, claro, podría ser. Podría ser lo que tú dices. Está bien. Grado de satisfacción de los... Ya, Pedro, ya. Está bien, Daniel. Tienes razón. Pedro, pero ¿qué tiene...? ¿Cómo se relaciona en el tema de calidad de materiales agregados finos? ¿Cómo relacionas eso con el poder de los proveedores o los clientes? ¿Cómo relacionas eso con el tema de los proveedores o los clientes? ¿Cómo relacionas eso con el tema de los proveedores o los clientes? ¿Cómo en específico lo encuentran? ¿Cómo relacionas eso con el tipo de material de decisión? ¿Cómo relacionas eso con el tema del���ador? ¿Cómoוצ su Pedro me dice hacer una estrategia de diferenciación ¿ya? está bien bueno, vamos avanzando si no, no vamos a quedar muy atrás ¿qué más? identificar los factores críticos de éxito ¿está bien? identificar los factores críticos de éxito, determinar las tendencias, oportunidades y amenazas del sector a eso se refiere análisis del sector, información básica muy importante, ¿no? determinar las tendencias oportunidades y amenazas del sector volumen de ventas del sector eso ya lo vimos, en el caso podría ser buscar un estudio ¿no? en algún lado debe haber un estudio del consumo de cemento podría ser de cemento o también podría ser en este caso de concreto premezclado un estudio que determine cuántos cuántos metros cúbicos se han vendido en el año 2019 en el año 2018 en Pucallpa ¿no? podría ser ¿qué más? principales productos ciclo de vida de producto ¿no? ¿qué? los principales productos en este caso sería el concreto premezclado pues obviamente el ciclo de vida de producto ¿no? ciclo de vida de producto tendría que ser cómo se fabrican ¿no? ¿a qué se refiere? se fabrican primero se obtienen la materia prima luego se fabrica y luego se distribuye ¿no? segmentos del mercado ya lo vimos hace un momento en este caso se refiere a los a los segmentos socioeconómicos ¿no? al segmento A al segmento B al segmento C hasta el D me parece volumen y crecimiento de los segmentos obviamente en este caso se refería se va a referir exactamente al consumo de segmentos de los segmentos o al o a a a la construcción de casas de material noble ¿no? inductores de crecimiento rentabilidad del sector eso inductores de crecimiento ya lo vimos hace un momento rentabilidad del sector ¿no? ¿qué tan rentable está el sector? estructuras de costo del sector estacionalidad ¿no? en estacionalidad se refiere por ejemplo que de repente hay como en otros países ¿no? hay meses donde todo se paraliza ¿no? en este caso en Pucalpa no creo que sea así bueno la lluvia es el de los por los efectos de las precipitaciones pluviales cada vez cada vez es menos ¿no? los principales indicadores son ingreso neto flujo de caja generado eso lo expliqué la vez pasada ingreso neto ingreso neto ventas margen bruto ventas margen operativo ventas retorno sobre activos y sobre la inversión retorno sobre el patrimonio ¿está bien? ¿qué más? el objetivo final de recolectar sistematizar y analizar esta información y llegar a conclusiones tales como la diferenciación de la actividad del sector ¿cuáles son los mejores segmentos del mercado en base a su rentabilidad y determinar niveles de inversión en relación a lo que puedan generar ese mercado así como las principales tendencias que puedan afectar al futuro ¿no? esto ya nos dará todo lo anteriormente explicado ¿no? todos los parámetros anteriores explicados ya nos dará esto ya hasta acá sería lo que es análisis del sector ya rápidamente vamos a ver la misión y la visión de una empresa según García Pong la visión de la empresa es la idea que deseamos expresar en términos de misión filosófica de misión filosofía corporativa fines y objetivos y fuerza motriz la fuerza motriz es lo que te mueve ¿no? es una indicación de la inspiración y el reto establecido de la empresa vital como elemento motivador y creador del compromiso colectivo dando a la empresa sentido de propósito y misión ya a ver vamos a hacer una encuesta rapidito tenemos 16 alumnos conectados de esos levanten la mano levanten la mano los que trabajan los que trabajan y trabajan de repente parta Daniel ¿qué más? Miguel levanten la mano no voy a preguntar por si acaso no sé no sé nada más levanten la mano Yanela Miluska y en Carlos y si no trabajan no hay problema ¿no? Hugo bueno van 6 ya a ver a ver voy a preguntar a dos a dos a dos compañeros Hugo nos puedes comentar en qué rubro trabajas no digas la empresa solamente el rubro ya ya eres practicante ya ¿te has enterado de la misión y la visión y la visión de la empresa? ¿dónde haces tus prácticas? ya no hay problema listo a ver le preguntamos a Miguel Castro Chávez Miguel Miguel ya pasamos a su compañera Miluska nada te preguntaba Miguel que si estás enterado de la misión y la visión de la empresa donde trabajas lo puedes escribir en todo caso si no tienes micro ya hasta que lo escriba Miguel le escuchamos a su compañera Miluska Miluska Bardales Miluska ¿tienes alguna idea cuál es la misión y la visión de la empresa donde trabajas? Ingeniero hasta el momento no nada Nancy no ya no hay problema era de suponer ya alguien más Miguel ya este hay ya su compañera este Yanela Yanela tú levantaste la mano a ver ¿estás enterada de la misión y la visión de la empresa donde trabajas? no está pero bueno dime dime nada Nancy ya bueno como se dan cuenta nadie está enterado de la misión y la visión de esa empresa entonces la bueno no solamente les pasa a ustedes a todo el mundo a todo el mundo entran a trabajar una empresa y no saben ni la misión ni la visión entonces ¿cómo la empresa va a crecer si no si sus trabajadores o sus colaboradores no saben cuál es el horizonte de la empresa o cuál es su misión de la empresa? ¿está bien? ya Miguel ¿querías decir algo? el micro está mal no hay problema puedes suscribirlo ya entonces no no sabes ya le voy a dejar le voy a dejar una pregunta para el día lunes rápidamente o es o o o o o o Ya, aunque suene un poco raro, la otra clase todos me van a decir cuál es su misión y visión en la vida. ¿Sí? Pueden leer el libro, pueden indagar, ¿no? Traen definido, a todos les voy a preguntar. ¿Cuál es su misión y visión en la vida? Ya saben que misión es para qué existo y visión es qué es lo que quiero ser de acá a 5 años, a 10 años o a 20 años. Vuelvo a repetir, misión es para qué existo y la visión qué es lo que quiero ser o qué es lo que quiero alcanzar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre eso? No me van a decir, mi visión en la vida es estudiar ingeniería civil y trabajar. No, eso no es una visión. ¿Ya? Indagar, en el libro está. Hugo, ¿querías cometer algo? No, no, no. ¿Cuál es tu misión y tu visión? La que tú tengas. Yo no tengo nada que ver. O sea, no me refiero a la misión y la visión ligada a tu carrera. O sea, tu misión y tu visión en la vida no necesariamente tienen que ver con tu carrera, ¿no? ¿Está bien? O sea, tengan toda la libertad del caso de escribir o definir. Si ya lo tienen definido, bacán. Y si no, definanlo. Pues tienen hasta el día lunes, tienen hoy día viernes, sábado, domingo y lunes. Pueden indagar en internet o en todo caso en el libro también hay algunas pautas, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Tienen que tener claro cuál es su misión y su visión en este caso en la vida. ¿Ya? Con toda la libertad del caso. Pero vuelvo a repetir, no me va a decir mi misión en la vida es aprobar todos mis cursos. Eso no es una misión, pues, ¿no? ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Ah, ya. Le mandé una encuesta con la señorita Yanela. Bueno, con un proyecto personal tengo la, en este caso la, el objetivo o la meta es dictar un curso muy corto, ¿ya? Es un curso libre, ya no tiene ningún costo por si acaso, para empezar, y es voluntario, ¿no? O sea, puede asistir los alumnos que deseen, ¿no? Ya. Yo voy a definir con su delegada el horario. Ya vuelvo a repetir, es un curso libre. Ya no tiene nada que ver con el nivel, nada que ver en realidad con el tema académico, ¿no? Es un curso. Este. Puse tres alternativas. Ganó la de el curso de, lo voy a escribir. Ya voy a detener la grabación un ratito. Ganó, ganó ese curso, ¿no? En segundo caso, quedó, este, ¿cómo se llama? A ver, un ratito. A ver, un ratito. En segundo caso, quedó la evaluación financiera de proyectos. Entonces, la gran mayoría eligió estructuración. Participaron 31 alumnos. Y ganó con el 42% de estructuración y carga de edificios. Entonces, la otra semana le voy a tener novedades, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, es un curso libre. No tiene nada que ver con la parte académica de la universidad, ¿ya? Listo. No sé si tienen alguna pregunta. En todo caso, nos quedaríamos ahí. Déjenme un ratito, no salgan todavía. Déjenme pasar lista. ¿Mi luz cabía levantar la mano o me parece? ¿Querían comentar? No, pero es del... Ah, de lo que habías participado. Ya, discúlpenme. Un ratito, quiero anotar esto. Listo. Nos quedamos ahí. Buenas tardes con todos. Cuídense. Nos vemos el día lunes. Ya saben, tienen que tener su misión y visión. Y ahí les informaré sobre el curso, ¿ya? Cuídense. Nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.